Y así ha escapado ese preso, más listo que una pantera Lleva por nombre Lorenzo y le dice en mano negra Su madre se lo decía, sea por el amor de Dios Lo sentenciaron a muerte porque mató a treinta y dos La tropa lo persiguió, tendiéndole una emboscada El diabo lo protegió, no le podían hacer nada Con su pistola en la mano, Lorenzo muy enojado Si el coronel se me arrima, también le quito lo bravo Como a las tres de la tarde, comenzó la balacera Cuando mató al coronel y se peló a la frontera Ya me voy a despedir Me voy por esa ladera Ya les vine a referir, cuidado con mano negra Holaadura Holachemistry Hola La salud Hola Gracias.